¡Hola, hola Virgo! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot del Hizo Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a trabajar el día de hoy con el Tarot Vidente de Luz. Luego vamos con el oráculo, el propósito de la vida. Vamos a sacar una carta, vamos a leer tu mensaje. Si ustedes me lo permiten, por favor, les quiero leer el mensaje que trae el libro para entrar más en detalle y en profundidad del mensaje que va a salir para ti, para tu propósito de vida. Puede que haga clic en algo y comience una etapa muy linda en tu vida. También vamos a sacar un mensaje del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra y, por supuesto, las canalizaciones que Dios nos vaya a entregar para tu signo. Vamos a pedir a Dios que sea Él hablando. Sujetamos tu lectura a Él para que Él llene este video de su mensaje, lo que Él quiera decirte, a nuestros maestros superiores, guías espirituales, para que ellos nos guíen y nos vayan informando y comentando lo que quieren que tú sepas. Vamos, Virgo, con tu lectura. Vamos a ver. Tu primera carta. Tenemos acá el 5 de copas. Es tu primera carta. 5 de copas. Has estado por estos días como en un torbellino de emociones, pensando y recordando algunas etapas dolorosas donde tú te enfrentaste a solas con la adversidad, con el dolor, con el temperamento muchas veces de terceras personas que a veces fueron un poco agresivas en sus palabras o agresivos también físicamente, en caso que sea el caso. Virgo, has estado como en este torbellino, en este vaivén de emociones, porque si bien, no sé si todas las personas de Virgo están siendo conscientes de las cosas buenas que han vivido en el plano emocional y sentimental, pero acá está más inclinado a la parte dolorosa de lo que es sentimiento-emociones. Por ejemplo, relaciones de pareja que terminaron muy mal, divorcios, duelos, que haya fallecido, por ejemplo, tu pareja, que haya fallecido uno de tus padres o que haya fallecido, por ejemplo, uno de tus familiares, seres queridos, amistades, personas muy cercanas a ti. Entonces, hay un recuerdo ahí por la pérdida de un familiar. Probablemente el dolor que llevas en tu interior, no todos lo saben, no todos lo conocen. Hay veces que vives un duelo muy a solas. Es un duelo que a veces solamente se refugia en tus cuatro paredes, a puerta cerrada, con tu almohada conversas mucho o le entregas a tu almohada esas lágrimas. En vez de tener un hombro para poder llorar en ese hombro, muchas veces lloras más en esa almohada. Es algo muy reservado para ti poder abrir tu corazón y expresar muchas veces el dolor más profundo. Tú puedes contar ciertas cosas de tu vida dolorosa, pero hay ciertas cosas que tú lo llevas más al silencio, al vivirlo a solas y el contemplar ese momento doloroso también te lleva, Virgo, a despedirte de esa situación dolorosa. Y es ahí el comienzo de esta nueva etapa. Mucho tiempo viviste a solas, como te decía, viviendo un duelo a solas, pero ahora viene la contemplación para despedirse de aquello, porque entraste en un periodo de perdonar, entraste en ese periodo de sanación, entonces tú ya no quieres vivir más en la situación del recuerdo doloroso, sino que ahora tú quieres sanar, salir de aquello, para convertirte en una persona que lleva menos carga emocional. Cuando nosotros tenemos situaciones dolorosas no resueltas, el peso del alma, del corazón, se comienza a sentir. Entonces ahora comienza una etapa en la cual ya comienzas a liberarte, comienzas a caminar más ligero a través del cuerpo almático y espiritual. El alma y el espíritu están muy bien conectados, entonces hay veces que ustedes llevan un duelo, llevan un sufrimiento que está tan compenetrado, está tan enraizado en la parte interior, por eso tú muchas veces buscaste esa soledad para vivir ese duelo sin que nadie interviniera, sin que nadie interrumpiera ese proceso que es tan tuyo, tan personal. Pero has tomado la decisión también de ver cómo esto se va, de ver cómo esto ya empieza a tener otro giro, empieza a tener otra vibración, ya lo estás mirando desde una postura mucho más sanadora, quizás tú ya has resuelto muchas cosas personales, y ahora estás como tomando en tus manos una situación un poco más fuerte, más pesada para poder alivianar esa carga emocional. ¡Wow! Seguimos con la canalización fuerte. Aquí tenemos el 10 de espadas que habla del fin del dolor, y aquí sí habla de un maltrato físico o psicológico del cual se va, y esta carta confirma que tú te despides. Aquí empezó el proceso en el 5 de copas, pero el 10 de espadas lo confirma que tú sí te quieres despedir de ese recuerdo doloroso. Pero ¿sabes lo más lindo de todas estas dos cartas? Que aquí viene el mensaje. No lo vas a hacer desde el lado de la víctima, aunque te lo digan. Da igual, da lo mismo que alguien te diga, ¡Ay! Tú siempre te haces la víctima. Da igual, que no te importe eso. ¿Sabes lo más lindo? Que tú, en tu interior, en tu mente, en tu esencia, en tu ser, no lo vas a hacer, no te vas a despedir de ese momento doloroso desde el lado de la víctima. Para llegar a esto, tú tuviste que prácticamente subir un monte, subir una montaña de manera metafórica, y todo lo que subiste para llegar a esa cima no fue en vano. Todo ese tiempo que te costó y te demoraste, y te tomaste tu tiempo, mejor dicho, en poder despedirte de ese momento doloroso, todo ese momento o esa transición te llevó a ese análisis de que no has sido víctima, o que no quieres despedirte de víctima. Ponernos siempre al lado de la víctima no es bueno. O sea, saber de que sí, fuimos en su momento víctimas de algo, pero cuando tú sanas y cuando tú sacas el aprendizaje, ya tú te despojas de eso. Porque si tú te vas a despedir del lado de la víctima, no estás sanando nada, no estás saliendo de esa situación. Te quedas ahí mismo, pero te confundes y te engañas a ti misma, a ti mismo diciendo, yo ya perdoné, pero sigo siendo la víctima. Esto obviamente en un caso, bueno, en un caso extremo, en un caso de un niño que fue maltratado o una niña que fue maltratada, por ejemplo, es diferente en el sentido que ella o él no lo puede vivir desde una infancia. Esto, por ejemplo, etapa adulta de despedirse y salir del lado de la víctima, ya estamos hablando de una persona mayor, de una persona que ya lleva muchos años con esto. Un niño o una niña se tiene que tratar según la edad, el especialista, el psicólogo, el psiquiatra va a saber cómo ayudar a ese niño, pero probablemente ese niño en la infancia no va a perdonar, probablemente eso va a pasar ya en su etapa adulta. Entonces, no podemos comparar una situación de niño, lo pongo a la palestra, por si alguien pone ese ejemplo que es válido, pero pongo a la palestra en el sentido de que un niño no va a perdonar o no va a ser consciente del perdón por la edad que tiene, es algo natural. Estamos hablando de un día de espada de una persona ya adulta. Supongamos que Virgo sufrió esto a los 10 años y tienes ahora 47 años y hoy recién puedes enfrentar la situación de la niñez para poder sanar y perdonar. Eso es un estado consciente de lo que viviste y consciente de lo que te estás despojando, de lo que estás perdonando, de lo que estás sanando. Por eso ahí tú sales del lado de la víctima y ya lo ves desde una grandeza interior, sabiendo de que esa situación ya tienes la respuesta por qué sucedió o para qué sucedió, qué fue lo que te enseñó esa situación. Quizás a veces culpamos a nuestros padres por qué yo tuve que vivir esto en infancia, por qué mi papá o mi mamá no me protegió. Pero cuando ya pasamos a una etapa adulta y lo vemos desde después que somos padres, ya nosotros comenzamos a mirar a nuestros padres de una manera distinta. Ya no desde el juicio, sino que lo empezamos a entender por qué papá no pudo estar ahí, por qué mi mamá no alcanzó a llegar, por qué esta persona me maltrató cuando mis padres no estaban. Entonces, tenemos que mirar esta lectura desde una posición de adulto y no de niño. Me dicen que lo exprese de esa forma. Ocho, perdón, la fuerza, arcano mayor, la carta de la fuerza. Esto es lo que gana una persona cuando sale de la situación dolorosa, sale de la víctima, sana y perdona de verdad, se libera de todo eso y comienza esa fortaleza interior. Ahora bien, las personas que están toda la vida juzgando, por ejemplo, ahí no hay perdón. Ahí solamente están buscando siempre a quien juzgar y se acostumbran. Es una mala costumbre que tiene el ser humano de siempre estar juzgando al resto. Nunca hacen una evaluación de ellos mismos, estoy hablando en etapa adulta. Nunca, a veces, las personas que se acostumbran a juzgar a los demás, que critican y hacen daño sobre la misma a los demás, del dolor que pueden estar viviendo, son personas que no les interesa perdonarse ni perdonar, solamente tienen fuerza y energía para seguir juzgando a los demás y seguir haciendo leña del árbol caído. En este caso, la carta de la fuerza muestra de que muchos de ustedes van a tomar la decisión de sanar sanamente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros perfectamente podemos decir de la boca para afuera, yo ya perdoné, para mí el pasado está, pero más que sanado, no tengo nada con esa persona, pero pasan un par de segundos y comienza tu discurso o comienza el discurso de una persona X, hablar desde la rabia, desde el enojo, la ira, la impotencia y termina hablando mal de la persona. Ahí claramente es de la boca hacia afuera. Cuando uno realmente perdona sanamente es cuando tú ya puedes contar la historia sin tener un ápice de odio ni rencor con esa persona. Puedes contar la historia y no porque vivas del pasado, sino para testimonio y ayudar a otra persona para que se anime a perdonar y sanar. Es lo más liberador y lo que más hace descansar el alma. Muchas veces han escuchado que dicen hoy la conciencia no te deja dormir tranquila. Eso es por falta de perdón también. Tanto perdonarse a uno como perdonar a los demás. Quizás que hizo alguien que no puede dormir por las noches y que la conciencia le hace pensar, pensar, pero no llega a una resolución, no llega a una respuesta. Y eso es cuando uno no hace un autoanálisis, cuando uno no hace el mea culpa de los hechos. Siempre es mejor, antes de apuntar para enfrente, es mejor empezar a analizar qué hice yo. Quizás provoqué la discusión, provoqué la ira, cuál fue mi responsabilidad de los hechos. Eso es súper importante. Nosotros tenemos dones, talentos, virtudes, facultades, tenemos muchas responsabilidades con eso. ¿Cuánto más en el día a día? ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Por eso digo, ustedes van a sanar, pero desde una sanidad, que ya ustedes deciden sanar sanos. Perdón, deciden perdonar desde una sanidad. Y eso es muy importante. Eso habla de la purificación también de tu corazón. Luego tenemos el 2 de oros. Ahí está. El 2 de oros viene a mostrar el equilibrio en lo que es las finanzas. Y ¿sabes qué? Hay una de las cosas que me encanta cuando se genera el perdón. Cuando tú perdonas a alguien, también liberas la parte económica. Cuando nosotros no perdonamos sanamente, lamentablemente el corazón, el pensamiento, los deseos, la contaminación que se puede generar dentro nuestro, bloquea muchas veces la abundancia en general. El 2 de oros muchas veces nos habla del miedo a poder sostener esa abundancia, del miedo a invertir, a ahorrar, a ahorrar, perdón, de invertir en nosotros, perfeccionarnos, adquirir conocimiento, pagar un curso, estudio, etc. Entonces, muchas veces nosotros tenemos miedo a eso por no estar alineado con nosotros mismos. Cuando nosotros nos conocemos y sabemos que es más perjudicial mantener un perdón retenido, alimentar una rabia o el odio o el enojo, va a bloquear otros campos de nuestra vida. Cuando tú perdonas y cuando te preocupas de sanar y te haces responsable de tus actos y dejas que los demás se hagan responsables de lo que dijeron y también hicieron, ya tú te liberas de eso. Ya no es una carga, ya no es una pesadez. Por eso desbloqueas también muchas cosas que se van a comenzar a dar en el plano económico. Esto es nuevo. Recuerda que todo esto se va renovando. Quizás tú puedes decir, pero Yuya, tuvo ella una liberación económica. ¿Por qué no puedes tener otra más? ¿Por qué no puede venir otra abundancia más? No nos limitemos. Así como tenemos el don para perdonar, porque es un don maravilloso, el que tienen las personas para perdonar, que es ilimitado, así mismo son tus talentos, así mismo van a ser las ganancias, así mismo va a ser la prosperidad en todo sentido. Ábrete a esa nueva apertura de bendición. La carta del loco es la última carta y es aquí cuando tú estás totalmente ligero, liviano, liviana. Hay una carta de un tarot que dice que la carta del loco representa a todas esas personas que son juzgadas por ser como son a la hora de perdonar. A todas estas personas que perdonan muchas veces lo imperdonable se les trata como locas, se les trata como loco. ¿Cómo se te ocurre perdonar a fulano? ¿Cómo se te ocurre perdonar a fulana? Si imaginan si Jesús al ir a la cruz dijera, Padre, ¿cómo se te ocurre perdonar al que me está insultando? ¿Cómo se te ocurre perdonar al que me bofeteó, al que me golpeó? Si imaginan, ninguno de nosotros hubiese tenido perdón de pecado. Ninguno de nosotros tendría el perdón de Dios. Entonces, eso también lo podemos llevar en hermandad entre nosotros mismos. Y esa va a ser la lidiandad que vas a tener. Muchos te tratarán de loca, de loco, por perdonar. Muchos te tratarán de loco por tomar decisiones muy aventureras, por tener un espíritu libre, por tener una forma de ver la vida sin juicio. Que te traten de loca y de loco. Estás haciendo lo correcto al no juzgar y también al trabajar mucho en ti para perdonar. Vamos con el propósito de vida de Virgo. Vamos a ver qué te sale en la carta del propósito de la vida. Vamos a sacar una carta. Muchos de ustedes se van a coronar en un oficio, en un talento que están a puertas de ya vivirlo desde un consciente mucho más elevado. Darse cuenta del don y talento que tienen es una maravilla para muchos de ustedes. Y ser consciente de ello potencia mucho más. Se van a abrir más capacidades en ese don. Mira, música. Tu conexión con la música es curativa para ti y para los demás. Vamos a ver el mensaje del libro que dice. Esta carta, como un ángel mensajero, te señala la necesidad de que haya más música en tu vida. Esta abre tu alma y la prepara para recibir orientación divina y recorrer con confianza el camino del propósito de tu vida. Escucha todo aquello que te llame la atención y siente cómo cada canción afecta a tu estado de ánimo, tu cuerpo y tu nivel de energía. Asimismo, estás llamado a establecer una conexión personal con la música con propósitos curativos. Esto puede suponer que aprendas a tocar un instrumento, escribas una canción o tomes lecciones de canto. Quizás haya un instrumento que una vez tocaste y está volviendo a llamar tu atención. Podrías también incorporar la música a tu trabajo de sanación o de enseñanza. O puede que encuentres apoyo y compañía uniéndote a una banda o tomando clases de música. El arcángel San Dalfón ayuda y cura a través de la música. Ruegale con esta maravillosa frase. Gracias por la música y por traérmela. Recibirás mensajes intuitivos que te facilitarán conexiones curativas a través de la música. Virgo, qué linda canalización, qué lindo mensaje. Vamos con el Espejismo de la Luz en la Tierra, número 45 para ti. Recordarte que Milagros del Cielo y el Profeta de Israel, nuestros tres libros como canal, están disponibles solo en Amazon.com y en Buscalibre.com. Nuestro cuarto libro como canal viene ya este mes, a partir del 17 de julio aproximadamente, El Alfolí, el árbol de la verdad. Número 45, mira todo aquello con amor. Lo que estás preguntando necesita de tu amor. Ese amor que te doy, ocúpalo y envuelve con ese amor todo aquello que te preocupa hoy. Todo volverá a su centro. Virgo, espero que te haya gustado tu lectura y nos vemos pronto acá en YouTube. Tarot de Lizo Oficial, que estén muy bien. Chao, chao.